Si me quieres un poquito Quieren ver tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Te amo y soy sincero Me llamas y siempre voy Te amo y eres mi vicio Tú eres mi obsesión Puedo reír sin motivo Puedo llorar sin razón Puede que no lo entiendas Así es como yo soy Si me quieres un poquito Quieren ver tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito Quieren ver tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito Quieren ver tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca Pero nunca mi pasión Kilitos Kilitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video